Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Marino Aguiló, soy quinesiólogo oficiatra recibido en la Universidad de Buenos Aires. Fui invitado por medio de la asociación de quinesiólogos de misiones para dar una formación en rehabilitación vestibular y alteración del equilibrio. El fin es poder darles una herramienta más a los quinesiólogos y poder aplicarlas en el tratamiento de sus pacientes dentro de este tipo de trastornos. ¿Y a cuántas personas, Jaime, tienen una estadística, a cuántas personas afecta este trastorno a nivel general? No, en sí no hay una estadística, pero sí hay cada vez más cantidad de casos dentro de este tipo de trastornos. Si bien podemos explicar que no es que hay cada vez más cantidad de casos, sino que ahora se diagnostica cada vez mejor. Antes este tipo de trastorno se veía el enmascarado y se pensaba que siempre era un tipo de diagnóstico de cervicalgia, ya se saben que no es así. Las cervicalgias no producen este tipo de trastorno, o sea, no producen vértigo. Le decíste vértigo. ¿Es lo mismo el mareo que el vértigo? No, no es lo mismo. Vértigo, sirve a que hablemos de vértigo, vamos a estar hablando de un trastorno vestibular, el cual va a cursar con distangus. Distangus es un movimiento involuntario de los ojos que se va a llevar a cabo porque hay vértigo, propiamente dicho, y esto nos va a dar alusión que hay un sistema vestibular que se encuentra alterado. Bueno, ¿y cuáles son las herramientas que cuentan ustedes hoy en día los quinesiólogos, no es cierto que la que intentó ser transmitido hoy a los quinesiólogos misioneros para intentar diagnosticarlo? Bueno, en sí les tengo que agradecer mucho a la asociación de quinesiólogos de acá de Misiones. Primero porque me invitaron, segundo confiaron en mí para poder venir hasta acá. Tercero, las ganas de crecer, las ganas de seguir formándose, de seguir mejorando el tratamiento para con los pacientes, tratados de una forma seria y segura. En sí, la forma de mejorar el tratamiento es estudiar y seguir haciendo cada vez más grande esta profesión. Sí, la cantidad de quinesiólogos o colegas que vinieron a este evento fueron 24 colegas. Bueno, esta inscripción se realiza a través de la asociación de quinesiólogos, la cual cuenta con una comisión científica de quinesiólogos que está formada por cuatro integrantes que los voy a nombrar, que se llama Silvina Lamió, Janina Larrabur, Jorge Navarro y Johnny Tocenio Beini. ¿Y por qué hicieron abordar esta problemática, no es cierto, sobre la pérdida de quinesiólogos? Bueno, ¿por qué es justo este tema? Y estamos viendo que se está, o sea, es una de las consultas que más se está viendo en los consultorios y bueno, la idea de esto es tener una idea y poder abordarlo de la mejor manera a los pacientes. ¿Y qué nos puede decir de Mariano, no es cierto, que fue y dio adelante la actividad? Sí, bueno, Mariano lo contactamos por medio de una colega que hizo el curso en Corrientes, esta colega es del Dorado, nos pasó su número, su currículum y eso. Y bueno, nosotros a fin de año, una vez que se termina la agenda anual, se prepara una agenda para el año siguiente y bueno, dentro de esa agenda estaba este curso previsto ya para la comisión científica que tenemos acá, en la asociación de quinesiólogos. ¿Hay algún curso más de acá a fin de año? No, ahora este año ya terminó, ya estamos libres, vamos a decir, para el año que viene también hacemos entre 5 a 6 cursos anuales, así que todavía no tenemos nada hecho, nada programado para el año que viene, pero ya veremos cómo vamos y quién se prende o qué disertante vendrá el año que viene. Perfecto. Muchas gracias.